hola hola saluditos saluditos amigos y amigas como están espero que lo estén pasando muy bien este día nos decidimos a venir a visitar la cascada de soteapan me comentan que son 100 escalones que hay que bajar y van bajando los compañeros miren por allá muy bien miren nada más que hermoso lugar hola chicos qué tal fue su experiencia muy bonito ok miren por aquí vamos a ver nomás qué hermosura qué lindo lugar de veras miren nomás amigos y amigas qué chulada y sobre todo la chica que adorna aquí este lugar hola hola qué tal muy feliz de venir a la cascada a este lugar tan bello miren hoy ya está la caída del agua es muy hermoso como pueden observar vamos a bajar hasta allá así que continúen con nosotros para que disfruten de este lindo y bello lugar y y ¿Cuántos metros de profundidad? 28 ¿Metros? ¿Usted ha ido hasta abajo? No, han venido buses profesionales que han venido a dar medidas Ah, ok Qué bien, qué bien Así es, amigos 48 metros de altura 48 metros Caída de agua, ¿no? Miren qué hermoso Ok, aquí vienen los compañeros Hola Hola ¿Van felices? Qué bueno, qué bueno ¿Ocho? 8 Escalones hacia abajo Lo bueno va a ser subir, ¿no? Ándale Ahorita vamos al 100 De regreso, no sabemos De regreso vamos a sacar la lengua Hola Hola Vamos felices hasta el fondo de este lugar Llegando a la casada Se siente súper fresco ¿Verdad? Muy bonito Sí, sí Y ahorita vamos a pasar por un lugar donde nos está el agua Así como si fuera una regalera natural Muy bien Miren qué hermosura, de veras Las maravillas Miren 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 aquí en este paso La brisa del agua puede alcanzar a las personas Por ahí van las compañeras Ok, por aquel lado les espero Miren nomás Esta caída de agua Tan linda Wow Es un lugar muy bonito Hermoso Se siente la brisa Qué hermosura, de veras Qué emoción Vamos a esperar a las chicas ¡Eso! ¡Vamos! Es un día muy soleado Hace calor Muy bonito Para venir a disfrutar De este bello lugar Miren Miren este paisajito Hermoso Por aquí hay otros lugares Donde sale Por aquí va otra caída de agua Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La temperatura ha descendido bastantito, me comentan que el agua es muy muy helada. Mira, miren nomás los árboles hermosos. El canto de los pajaritos. Muy bien, continuamos hacia abajo. Miren nomás, de veras, qué hermoso lugar. Chulada, chulada, chulada. Miren el tamaño de las rocas. El canto de los pajaritos. El río, el agua. Miren nomás, amigos, de veras, hermoso. No nos cansaríamos de decir, verdad, lo hermoso que está. Porque realmente así es este lugar. Esperemos que ustedes también lo disfruten. Por ahí está la caída del agua. Miren. 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 Aquí están las palapitas. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Ya se pueden observar los escalones Ya se pueden observar los escalones Ya se pueden observar, hay varias caídas de agua por allá Los amigos y amigas, de veras que pasenla bien Busquen lugares hermosos como este para relajarse Para pasar un día en familia Busquen lugares hermosos como este para relajarse Muy bien amigos y amigas, miramos muchas personas que vienen a disfrutar de este lugar y por aquí tenemos a esta linda chica, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno, ¿qué tal? ¿qué te ha parecido el lugar? Pues está muy agradable, me encanta porque es un ambiente muy natural, muy fresco y creo que hasta cierto punto hay tanta aglomeración de gente como en mi mamá siempre se va a ir a Hidalgo, allá igual a mi corredor y estamos muy saturados y aquí está, con la oportunidad de disfrutar un poco más es muy agradable, muy linda también. Muy linda, ¿verdad? Mándale un saludo a tus amigos por allá por Hidalgo. Sí, saludos a todos. Invítalos a que vengan a disfrutar de este bello lugar. Muy bien chicas, que la disfruten, pásenlo bien, cuídense mucho, así es.